One, two, three Quiero saber cómo será tu primavera Cómo se bajan las estrellas o la luna que en el cielo ellas te vieron hacer Quiero entender los misterios de tu falda, los enigmas de tu espalda y el lunar que te escondiste ayer Quiero dormirme sin tomar pastillas, me han recetado junto a ti unos días y ejercitar mejor mi corazón, vivir contigo será lo mejor Quiero encender tus dos mejillas con un beso hasta que sientas en tus huesos el calor que me provoca si tocó tu piel Quiero dormirme sin tomar pastillas, me han recetado junto a ti unos días y ejercitar mejor mi corazón, vivir contigo será lo mejor Quiero saber dónde guardo la cordura Por si algún día de locura me toca a ti eres duda y no No saber qué hacer 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 Gracias.